Pero la polémica relacionada con los beneficios fiscales de la Fundación Nacional Francisco Franco no es la única en la que se ha visto envuelta la figura del dictador en los últimos días. El gobierno ha rechazado la propuesta presentada en Nero por Compromís para eliminar el ducado de Franco, un título que hasta su fallecimiento ostentaba Carmen Polo, la hija del dictador, y que ahora reclama a su nieta, Carmen Martínez Bourdieu. Lo sorprendente no es sólo el rechazo, sino la forma en que se ha producido. Si la iniciativa de Compromís venía acompañada de una extensa argumentación en la que se recalcaba que la continuidad de este ducado vulnera la Constitución, el ejecutivo de Mariano Rajoy ha optado por dar continuidad a este título nobiliario respondiendo con una única frase. El gobierno ejerce sus funciones constitucionales con pleno respeto a la Constitución y a las leyes. Sí, y que no se queje del Compromís. Podría haber sido peor. El gobierno les ha respondido con estas 16 palabras porque no sabían cómo transcribir esta. También organizaciones de la sociedad civil han solicitado no renovar el ducado de Franco. Es el caso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que el pasado mes reclamó la mediación del defensor del pueblo en este asunto. Pues bien, hoy este organismo ha respondido que carece de capacidad para interceder y ha recalcado que el otorgar o quitar títulos nobiliarios es competencia exclusiva del Rey de España. Vaya, pues sin duda un nuevo tema espirioso para Felipe VI. Desde el intermedio le animamos a que repire el título de duquesa de Franco que solicita Carmen Martínez Botín. Aunque si no quiere que la dita de Franco se lo tome mal, siempre puede compensarle con otro título. Reina de la pista. Es mucho más laburoso y además es lo único que merece por méritos propios. En la otra cara de la moneda nos encontramos con una noticia esperanzadora relacionada con la memoria histórica. La Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, ha aprobado un decreto para elaborar un censo de víctimas de la guerra civil y subvencionar las exhumaciones.